Y os hablo de esta historia que no me provoca euforia Pertenece a un recuerdo incrustado en mi memoria Me confirma una duda, la cual yo daba por error Algunos humanos son desechos y lo puedo confirmar Y en un contenedor Y una criatura Su llanto se introdujo en lo más profundo de mi ser ¿Cómo es posible que haya gente tan cruel? Esto es humanidad Es cierto, sí, es cierto, sí Esto es humanidad Bastardos, bastardos Creo que esto es humanidad Vi en sus ojos el reflejo del terror Y su ignorancia, no sabía qué pasaba Ese recuerdo lo mantengo del pasado Muy señalado, atormentado Aterrorizado No, no sé si saldría de esa No, no sé si saldría de esa Esto es humanidad Es cierto, sí, es cierto, sí Esto es humanidad Tan ciego estáis que no lo veis ¿Cómo se puede ser tan cruel? ¿Cómo se puede llegar a ver Lo que un animal es incapaz de hacer? No distingo ni cuál es Un ser humano o animal ¿Cómo se puede llegar a ver Lo que un animal es incapaz de hacer? ¡Uuuh! ¡Booch! Lo escupiría en la cara Tú que escupirás, cabrón Es tu pelea Lo escupiría en su cara Tú que escupirás, cabrón Es tu pelea Lo escupiría en su puta cara Tú que escupele al cabrón Y en su puta cara Gracias por ver el video